Vas a flipar con su tecnología. Este vehículo tiene más de un lustro. Es el primer monociclo eléctrico de Emotion, la versión V3 Pro. Es pequeño, compacto y muy ligero. Es una reliquia del pasado, pero su tecnología, aún hoy, sorprende a propios y extraños, puesto que tiene detalles que incluso hoy los monociclos actuales no incluyen, como pantalla digital con información, conexión Bluetooth a la app, encendido táctil, doble pads de amortiguación, cargador retráctil oculto, y le da lo mismo ir para adelante que para atrás. Fue la primera rueda que introdujo Emotion para aprender a usar el monociclo eléctrico, puesto que lleva dos ruedas paralelas, que le hace ser mucho más estable. De hecho, se mantiene sola y se estabiliza sola. Vas muy estable en línea recta, pero girando tendrás muchos problemas al intentar inclinarte. Tiende a ponerse siempre recto. Lleva el mejor trolley que he visto en un monociclo. Alcanzaremos una velocidad vertiginosa de 18 kilómetros por hora.